Y mi respeto pa' Calión, simplemente es una versión de español, respeto hermano El muy malandro Yeah, yo aquí vivimos como narcos, porque somos malandros La chica caliente la parto, le gustan los malandros Aquí todos los rifles portamos, siempre activo jugando Piensa bien cómo estás caminando, porque ven ecos malandros Antes de hablar piensa bien, piensa bien, no es Calión, es Moisés Y dime que lo que es, que lo que es, que lo que es, yo soy malandro también Y si te pases la raya, por más seguro que aquí te metrallan Solo gente sería dispuesta a la batalla Si eres chota por la lengua, las insallas, no aceptamos falas o ni canallas You talk me, you talk me Y voy esperando el momento pa' jalar de balín Yo sé que les duele verme que soy king Los carros blindados, ¿qué te puedo decir? Yo sé que no te gusta verme ganar, yo lo sé Pero te toco observar que delguero me apodere Porque aquí vivimos como narcos, porque somos malandros La chica caliente la parto, le gustan los malandros Aquí todos los rifles portamos, siempre activos jugando Piensa bien cómo estás caminando, porque ven ecos malandros Ando joseando, me la estoy subando Siempre con Dios y con algo que me está cuidando Los originales se desplazan en mi banda Andamos en un carro negro, pero no paseando Las brujas están escondidas porque saben que yo las ando buscando Saben que mi combo es rústico, lo verdadero malandro Y es de mi humilde homenaje a Calión, en versión español Dímelo Cadir, en P.A.P.E. Studio Aquí vivimos como narcos, solo el money gastando La droga como Pablo en el balcón, así la estamos pasando No hay caída, los grosgariteando, así se está ejecutando La gente seria supe la mano, con el real real malandro Ya, ya La droga como la que me está tratando No hay bolas No hay caída, las cargas, todo el intento Y es muy rato!!! No hay caída sobre ti